No el son de nuestro pueblo de San Miguel Acatán A lo mejor vamos a decir que no es muy grande Pero es algo grande de lo que estamos haciendo Presenciando esta noche esta alegría Vamos a poner las dos princesas a bailar un ratito Pónganse a bailar ustedes dos Para nuestro pueblo, para nuestra comunidad Den una vueltecita en medio de nuestra gente Para que ya Un fuerte aplauso para estas muchachas Que nos están representando como mayas que somos Ustedes lo están viendo con sus propios ojos El huipil La blusa El corte Todo lo que traen nuestras muchachas Nuestros hijos Por eso Nosotros los mayas Estamos adornados Con ustedes las mujeres Con sus bellos huipiles Con su bella ropa Que traen Y ustedes me están viendo también con este capichay Que esta es la ropa de nuestros abuelos En ese tiempo Este capichay significa mucho Significa la vida Para que el padre vea un poquito Que la vida Empieza Aquí La vida Da vuelta Y también la vida Tiene sus caídas Por eso el capichay Va dando vuelta Su adorno Y de allí Regresa Donde empieza Y lo que vemos aquí Todos estos Esas cositas que ustedes ven ahí Son las gotas de la lluvia Que caen Sobre nuestra madre tierra Por eso todo Todo tiene significado Ya El de las mujeres también El huipil Por eso ustedes lo ven ahí También empieza Anda vuelta Anda vuelta El mundo El mundo En nosotros Da vuelta Entonces en estos momentos Un fuerte aplauso para nuestras muchachas Vamos a pedirle a la Ashley Que vaya a traer la corona Y bailándose Venga para acá Entreguen ahí La corona La banda Y el huipil Por eso El huipil De nuestra Princesa saliente Ahí lo va a tener ella Ahí se va a quedar En las manos de ella Y ya viene El huipil De la nueva princesa Ahí lo tenemos ahí Un fuerte aplauso Para la Ashley Una niña Que siempre Ha estado Con nosotros Presenciando Este Bonito evento Siempre En la comunidad También lo vemos Siempre En su presencia Gracias Gracias Ashley Entonces Le vamos a dar La oportunidad Del padre Ahora Que No Vamos a ponerle A la A la princesa saliente Que Que ponga El huipil ¿Sí? Sí Ella Ella que ponga el huipil Y el padre lo va a coronar Póngale Un fuerte aplauso Para la otra niña Que no se diga Con esos ojos Que traen Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Para Nuestra nueva princesa Que hoy se corona Jocelyn Felipe Familia Méndez ¿Dónde está la familia Méndez? Un fuerte aplauso Recordamos Estos Estas muchachas Y en nuestras manos Están creciendo Y ahora Ya los vemos Grandes Fuertes los aplausos ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos Para que se animen Así está de fiesta Nuestro pueblo De San Miguel Recordemos allá Si alguien Lo vio En el Facebook Hoy en esta tarde Ahí están bailando Con Sonar ¿No? Entonces Le paso al micrófono A nuestro Santerdote Hoy en esta tarde Que hoy es el que va a coronar Nuestra reina Bien Es un orgullo para mí En la parroquia Poder coronar a Jocelyn Y que el Señor la bendiga Bendiga también a toda su familia Y que sea un año muy bello Para ella Felicitaciones Y por ayudarnos aquí en la parroquia Muchas gracias Jocelyn Fuertes los aplausos Que hoy tenemos nuestra Nueva reina Nueva princesa De hombre nuevo Canjobar Aquí en la placita Lo que vamos a hacer ahora Que salga a bailar con el padre Que salga Que haga ese baile Vámonos Baile con el padre Fuertes los aplausos Con nuestro sacerdote Que siempre Está con nosotros En esta parroquia Gracias por su apoyo Gracias por abrirnos la puerta Aquí Y gracias a Dios Que estamos aquí Trabajando Junto con nuestra iglesia Y lo vamos a seguir Con la ayuda de Dios Siempre Siempre Gracias padre Gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros Y gracias por abrirnos este lugar Tan bonito Y los que no saben Que esta es la primera iglesia En California Aquí en este lugar Aquí se inició Nuestra fe Nuestra iglesia La evangelización Así que Muchísimas gracias Por estar con nosotros En esta noche Y siempre Estamos Agradecidos A cada uno de ustedes Gracias padre Fuertes los aplausos Ahora vamos a Vamos a Tener nuestra